Han pasado más de 72 horas desde el secuestro de nuestro funcionario Jefferson Murillo, delegado departamental de Chocó. Exigimos su pronta liberación, sano y salvo, su respeto por la vida sin exigencia alguna. Jefferson es un hombre que ha trabajado muy fuerte por esta institución y por la democracia de Colombia. Agradecemos a la fuerza pública todo el trabajo articulado para lograr su pronta liberación. Gracias por ver el video.